Honorable Asamblea, en relación con el cambio climático, me parece que más aún que en otros temas, se van a necesitar decisiones globales. Y esto nos remite a un asunto que ha sido discutido durante muchos años, que es la reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU. Y sobre todo, del derecho de algunas potencias a vetar resoluciones de la ONU. Yo creo que las circunstancias actuales exigen que nuevamente nos ocupemos de la posibilidad de reestructurar ese Consejo y de evitar que el veto de unas cuantas potencias haga inviables las decisiones tomadas por la Asamblea General. Muchas gracias.